¿Qué tal amigos? Yo soy Sebastián Mora y en este video vamos a aprender cómo activarle el Tap Tempo al Specular Tempus, así que vamos con este video. Acuérdense, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, mi nuevo Facebook, suscríbanse y nos vemos para un próximo video. Si tienen preguntas del pedal, por favor, déjenla abajo en los comentarios. Listo amigos, aquí vamos a abrir el programa, ya está conectado nuestro Specular Tempus. En este caso, por fábrica, el Specular tiene un preset acá y un preset acá. Si, pues tenemos ambientes o bueno, tenemos los demás, con estos dos pues subimos de bancos. Entonces voy a buscar un delay. Si queremos activar el Tap Tempo, acá hay algo importante y es que el delay debe estar en el A para prenderlo y apagarlo. Y lo que vamos a hacer es que el B sea el Tap Tempo. Aquí vamos a irnos al programa. Aquí tenemos el programa, el delay que yo tengo en este momento está en la página 3, es este delay que está aquí, lo voy a poner. Automáticamente cuando yo coloco el B, me aparece el digital que es este que está acá. ¿Verdad? El A dice un delay y después dice digital. O sea, tengo dos delays ahí. Quiero hacer que este sea ahora Tap Tempo. Entonces lo único que voy a sacar donde dice Global Configuration. Y luego aquí dice Foot Switch B, vamos a poner Tap Tempo. Colocamos confirmar, cerrar y automáticamente cuando haga esto se vuelve Tap Tempo. ¿Listo? Para pasar al Preset B, toca hacerlo desde el programa o aquí ya no se puede. O sea, ya aquí este es Tap Tempo. ¿Listo? O sea, en el A tenemos el delay y el efecto que queramos y en el B Tap Tempo. Importantísimo eso. ¿Listo? Si quieren volver a su configuración normal, pues vuelven aquí a Global, vuelven aquí a Foot Switch Preset, confirmamos, cerramos y ya automáticamente nos abre el otro delay que teníamos. ¿Listo? Entonces esto depende. Si ustedes tocan en vivo o no tocan Consecuencia, les recomiendo que lo tengan como Tap Tempo. Si ustedes tocan Consecuencia, pues yo les recomiendo que simplemente guarden acá los BPMs y todo lo normal en la configuración, en la velocidad que es y guarden pues el tiempo que ustedes ven ahí. Ahora, a veces aparece en milisegundos. Si ustedes quieren milisegundos, simplemente lo guardamos y bueno, vamos a activar aquí el Tap Tempo. Y aquí yo le puse milisegundos, automáticamente me va a aparecer en MS milisegundos. Si bien, milisegundos. Si yo lo quiero en BPMs, pues vuelvo aquí, pongo BPM y ya automáticamente está en BPMs. Para yo guardar todo lo que yo quiera, sin embargo, digamos yo en este caso no lo voy a dejar en Tap Tempo, voy a dejarlo en Preset porque yo realmente guardo todo. Confirmamos, listo. Si yo ya quiero todo esto acá, simplemente escribo Write, Sí y ya automáticamente me queda guardado todo lo que acabo de hacer. ¿Listo amigos? Espero les haya servido. Así se activa el Tap Tempo, listo. Y acuérdense que el Delay, debe haber un Delay en el A y el B, déjenlo como Tap Tempo. Lo pueden, recuerden que el programa es algo importantísimo para ese pedal. Así que ahí se los dejo. Recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender.